Bienvenidos a un nuevo capítulo del sillón de Mulián. En este segundo bloque tenemos una novedad de invitada. Estamos muy contentos de tener con nosotros a Paola Walker. Nada que ver con los Walker de este país que se han matriculado con muchas cosas. Bienvenida al programa Paola. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y nada, me siento honrada estar aquí. Espero ser un aporte. Bueno, tenemos poquito tiempo, así que quiero aprovecharte. Así que vamos a ir directamente a preguntas y a conversar. ¿Cómo se ve? Bueno, para los que no te conocen, tú vives un poco en Nueva Zelanda, un poco en Chile, porque tienes un trabajo que te permite este viaje continuo y constante. Entonces, primero, primera curiosidad, ¿cómo se ve Chile desde afuera? Mira, la verdad que se ve complejo en el sentido principalmente por un tema educacional, que es lo que a nosotros nos hace más ruido estando fuera. Eso es lo más malo que se podría ver de... se ve mal, ¿ah? Se ve mal el tema porque pese a ser uno de los países que está mejor, según algunas personas que han viajado, por ejemplo, del tema migratorio, dicen que Chile tiene muchas posibilidades. Yo creo que de fuera se ve complejo, se ve desordenado, se ve un país donde nos falta mucha educación en general. No estoy hablando de la educación que te enseñan en el colegio, sino que los valores reales de educación, a los cuales yo quiero, en el fondo, proponer como próxima diputada de Chile, porque la base principal para que un país crezca está comprobado, sobre todo en países desarrollados como Nueva Zelanda, que es a través de la educación. Mientras nosotros no pongamos énfasis y no invirtamos fuertemente en la educación, esto no va a tener manera de cambiar. Es así de simple. Ahora yo tengo la oportunidad o tomé esta oportunidad que me dio la vida de poder vivir en ambos países. Yo vivo paralelamente en Chile y en Nueva Zelanda y eso hace en mí también que yo tenga que estar inevitablemente comparando, porque yo trabajo en el área de educación. Por lo tanto, como yo tengo una empresa, soy la directora de una empresa de intercambio estudiantil hace 14 años, yo vengo a Chile, voy a los colegios, hago mis charlas, veo el tema educacional fuertemente y hago que estos alumnos vayan a estudiar a Nueva Zelanda, que es un país desarrollado, primero en varias cosas, por ejemplo, casi 0% de corrupción, el mejor país en calidad de vida para vivir, la educación siempre número uno en los tres premios siempre de la prueba PISA internacional, siempre está dentro de los tres primeros lugares. Entonces, inevitablemente me hace tener que estar comparando. Ahora, como yo viajo y estoy cuatro veces al año acá en Chile, me pasa que inevitablemente tengo que ver estas cosas, lo que está sucediendo. Entonces, al viajar y llegar digo, broma que de nuevo estamos en esto, broma que está pasando esto. Oye, Paula, ¿me podrías hacer un breve comparativo? ¿Cómo son los políticos de Nueva Zelanda y cómo son los políticos de acá? Ay, no me hagas hablar de eso, de verdad. Mira, yo lo que te puedo decir, en mi experiencia, yo no soy política, yo llegué a esto como un regalo de la vida, la bendición que digo yo de la pandemia, porque para muchos la pandemia ha sido mundialmente algo terrible. Para mí, yo me lo tomé como una bendición. Y mientras estábamos en pandemia todos encerrados, a mí se me ocurre hacer un video donde yo hablé fuertemente criticando al señor Mañalich, porque dijo, repito, palabras textuales de él, que Chile tenía la mejor salud del planeta. ¿Cómo podemos entender? ¿De dónde alguien dice eso? A ver, primero, a mí lo que me hizo más ruido fue, que está bien que tú lo digas, tú lo puedes decir y está bien. Pero primero, él era el ministro de Educación del país. Entonces, ahí habla inmediatamente pésimo del ministro de Educación que tenemos en Chile. O sea, viéndolo desde afuera, es broma que este señor es el ministro de Salud de Chile. Ahí tú dices, estando fuera, dices, chuta, esto me hizo ruido. Dos, la periodista que lo tenía, ¿por qué no le pregunta? Porque ella salió en la tele. Yo estaba sentada cuando lo vi y no le dice disculpa, pero usted, ¿a qué se refiere? ¿Usted está bien? ¿Tiene fiebre? ¿Se cayó de la cuna? No sé. ¿Qué pasó? ¿Por qué usted responde algo así? Y yo vi eso en la televisión y digo, ¿qué es esto? Yo lo habría despedido en el acto, el día que él se le ocurrió dar una declaración en la televisión, que nos dejó pésimo a todos los chilenos, donde él dijo que nosotros teníamos la mejor salud del planeta. Me dio tanta rabia eso porque primero dije, este señor, ¿por qué no ningunea de esta forma? ¿Él cree que nosotros somos tontos los que vemos la televisión? ¿Él cree que su ciudadanía somos tarados? ¿Por qué él hace una declaración tan así a cuerpo suelto que nosotros tenemos la mejor educación? ¿Basada en qué, señor? ¿O nosotros somos tontos que no nos damos cuenta que damos como el hazme reír porque no tenemos la mejor salud del planeta, ni en infraestructura, ni en personal, ni en educación, caballero? ¿Qué le pasa? Nueva Zelanda no tiene la mejor salud del planeta. ¿Por qué usted hace esa declaración tratándonos nosotros como si fuéramos unos tontos? Yo ese día lo habría echado, pero cantando, cantando, por una vergüenza ajena más que nada. Segundo, cuando el gobierno, cuando estaba todo bien y le mandaban felicitaciones de los países, lo llamaban al señor Mañanis para felicitarlo, todo lo hacía bien el gobierno, pero cuando ahora está todo mal y se está muriendo por kilo, ¿saben de quién es la culpa? De nosotros, de que nosotros estamos saliendo y no nos cuidamos. Esto no funciona de un lado para otro, tienen que funcionar juntos. Así que en este minuto el gobierno de Chile lo está haciendo pésimo. Todos los personeros del gobierno, uno que otro se puede salvar, pero todos lo están haciendo mal. Hasta Florcita Motúa, que lo encuentra otro. Entonces nos vengan ahora y dicen, oye, no, 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 lo están haciendo pésimo y tienen que pedir disculpas porque lo están haciendo mal. Y eso es bueno para la ciudadanía. Disculpen a todos los personajes. Lo estamos haciendo pésimo porque esto nos quedó grande. Y es válido. Es válido porque todos los países se están salvando solos. Entiende usted, pero no me venga con estupideces. Ahora la gente dándole las gracias a este señor Mañanis porque se sacó la mugre por nosotros, porque no comía, no dormía él por nuestro país. Grande Mañanis. Me estáis deseando. Es tu trabajo. Si tú no querías ir comer y no querías ir dormir, era tu problema. Si ya lo estáis haciendo mal, tenían que haberte cambiado de antes. Si tú no pudiste y el cargo te quedó grande, tenían que haberte cambiado de antes. Por derecha, por izquierda, me da lo mismo a quien, pero tienen que poner a otra persona. Y si este otro señor que lo pusieron, que también muere mañana porque tiene como 100 años, lo hace mal, tienen que poner a otro. Porque así es la pega. Y es una empresa, igual que una empresa. Si usted tiene un trabajador y lo hace mal, ¿qué va a hacer? Lo va a echar, ¿no? Entonces lo primero que sentí fue, de verdad, ¿usted cree que yo como chilena soy tan, como digo yo, y que la gente que me sigue, espero que no lo tomen a mal, tan tarada que no me puedo dar cuenta que eso no es así? Y ahí comenzó este video. Yo este video lo hago un día de la tarde a las 4 de la mañana y en dos horas yo ya era viral. Me llaman inmediatamente las Dora de la Radio Bio Bio para entrevistarme, ta, 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 y de un día para otro yo tenía 10.000 seguidores, después 14.000, después 18.000 en tres días. Por algo que dije que todos ustedes lo saben. El tema es que ustedes no lo dicen, lo dije yo. Y de ahí me comencé a hacer viral y dije, ¿qué hago con tantos seguidores? ¿Para qué sirve esto? Y lo primero que se me ocurrió, hablé con mi marido y me dijo, haz lo que sabes hacer. Y comencé al otro día a hacer causa social, porque a mí me apasiona fuertemente el tema social. De hecho, en la empresa hace 14 años que vengo, yo trabajo fuertemente con un campamento, con niños de escuelas muy rurales que usted no se imagina. Entonces la gente me dice, claro, ahora tú quieres entrar a la política y ahora te vas a hacer la buenita. No, yo hace mucho rato que ayudo, hace más de 14 años que llevo niños becados a Nueva Zelanda. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clinicasnuevacostanera.cl o llama al más 569-945-02-326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan. Y muchas gracias Clínicas Nueva Costanera por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Llegó el momento de agradecer a nuestros auspiciadores que hicieron que este mes tuviésemos el éxito que hemos tenido. Es por eso que productos de calidad al mejor precio, compra inteligente, la higiene más cerca de tu casa, ya que los productos Regio no solo los encuentras en el retail, sino que en tu almacén Regalón del Barrio. Muchas gracias Regio por estar con nosotros. Bienvenidos de vuelta al programa. En esta oportunidad vamos a presentarles a un artista que tuvimos la oportunidad de compartir hace un par de días con él, llamado Afi, que es un tremendo cantante, un tremendo artista, que también quería presentárselo a Paola para que después nos diga, bueno, qué le pareció y nos dé su mirada multicultural del mundo. Así que sin más, los dejo con este tema con Afi. Esto se llama Secreto. Te conocí, te besabas con otro, mientras que te fijabas en mí, descaradamente, no lo pude evitar. Tus ojos fueron el anzuelo perfecto en el mar, de tanta hermosura. Me acerqué, lo saludé como siempre, tú no sabías que yo era su amigo. Ese día él me invitó a su casa, a la fiesta del sábado por la noche. Y me acerqué, a la fiesta del sábado por la noche. Es lo que deseo sentir tú y yo en secreto. Oh mi amor, oh no te alejes, nadie se dará cuenta de este secreto Que tarde de R&B me tomo un trago y comienzo a bailar Mientras su minifalda ajustada baja por la escalera Acompañada de peneando así tus caderas Que aprovechas y escapamos de la habitación Dejaré que me domine tu lengua al pulso Que cae tu sudor sobre mi pecho Y tomaré de la cintura Oh mi amor, nadie sabrá de esto Tu sabor es lo que deseo sentir Tú y yo, en secreto, oh no te alejes De este secreto Tu sabor es lo que deseo sentir Tú y yo, en secreto Oh mi amor, oh no te alejes Nadie se dará cuenta De este secreto Oh mi amor, oh no te alejes De este secreto Tú y yo no te alejes Afí Aquí en el sillón de Muleano Sí, antes que cualquier otra Tú estás en el mundo Sí Eres diferente, baby No eres para mí, girl Es tan fácil quererte Así, desde que te di Hay algo pendiente En mí, hace años fue así El tiempo y la gente Cielo, hoy estás aquí Y estás primero Baby, tú estás primero Oh, girl, tú estás primero Oh, baby Tú estás primero Oh, girl Tú estás primero Hey, hey, hey Hey, 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 hey Ah, ah Sí Nunca más supe de ti Ni tú de mí Nada cambió entre los dos Pero la vida es así Y yo jamás imaginé volver a verte Y me hace bien decirte lo que siento Y que me gustas Oh, baby Tú estás primero Oh, girl Tú estás primero Oh, baby Tú estás primero Oh, girl Oh, girl Tú, tú estás primero Tú, tú estás primero Only Girl Only Girl Only Girl Only Girl Only Girl Tú, tú estás puro Afi como un tremendo artista Yo creo que sí, yo creo que sí, de todas maneras Yo creo que los artistas en general tienen muy buena llegada Y le va muy bien en los países desarrollados Me imagino que también debe ser como un floricultural Nueva Zelanda debe tener, pero de todos los colores Es la Torre de Babel, el único país del mundo Donde están todas las culturas del mundo Todas Pídeme cualquiera y yo voy y te lo traigo Bueno, para que sigan a Afi Tenemos en las redes sociales Instagram Afisamora Con Y para que no se confunda Y en YouTube Afi Music TV Así que ahí lo pueden buscar Tienen buenos videos, temas, canciones Un tremendo artista Altamente recomendado Bueno, Paola, tú me comentabas Que allá en Nueva Zelanda hay de todo O sea, de todos los colores Es un país multicultural Es la Torre de Babel Como le decimos nosotros El idioma es inglés británico Para la gente que quiere ir a estudiar allá Se habla un inglés perfecto La gente es muy educada Muy británica Muy a la hora Eso también es lo que Una de las cualidades que tiene el país Tenemos muy bajo Yo diría casi cero Delincuencia Y pobreza ¿Podemos exportar un poco de De corrupción y delincuencia Para allá que tienen tampoco? No lo van a dejar entrar No, no, no Porque el tema de las leyes migratorias Es muy estricto Nueva Zelanda Todavía está cuarentenado Los aeropuertos están absolutamente cerrados Solamente podemos entrar a los residentes Y personas que son citizens Que tienen nacionalidad New Zealand Pero todo el resto no puede entrar Ya llevamos dos años Vamos a cumplir tres años Con el aeropuerto cerrado Yo por ejemplo Ahora vuelvo el 10 de diciembre Y para entrar El gobierno me exige 3.000 New Zealand dollar 1.800.000 pesos Solo para entrar Y pagar mi cuarentena Mira tú Y aquí nosotros nos quejábamos Porque nos estaban cobrando Los hoteles Allá en Nueva Zelanda Hay solo un hotel Lo escoge el gobierno Tú lo puedes escoger Y cuesta 1.800.000 pesos Wow, wow Así son los países Hay que querer mucho volver Para estar dispuesto a pagar eso Es lo que me va a corresponder a mí ahora Yo tengo que volver el 10 Y voy a tener que tener esa plata Por lo tanto Haber venido a hacer esta campaña Me significó un costo económico muy alto Que lo tuve que pagar yo Porque no tuve partido Porque no tuve financiamiento De ningún tipo Así que la verdad fue Algunos comentaste la vez pasada Que algún coqueteo por ahí hubo Pero parece que no se comportaron muy bien O sea ellos me dieron el cupo El partido al cual yo Yo tuve que entrar Porque no había otra opción Pero la verdad que muy desilusionada Del bajo nivel educacional Que tiene la gente que trabaja en política Educacional Y también un bajo nivel de protocolo Bajo nivel de por ejemplo De diplomacia Pareciera que no se conocen O no hacen esos cursos Desconozco No sé por qué la política chilena Es tan así como a la buena de Dios Como ya tú querés ser diputado Ya igual Y como que para adentro En mi distrito éramos 60 Y cuando tú lo empezás a buscar Decís ¿De verdad? Entonces ahí uno Me pasaron muchas cosas con la política Creo que hay un muy bajo nivel O sea si la política está así Es porque nosotros también somos así Como me dijo una periodista Nosotros somos el reflejo La política nos refleja a nosotros Y nosotros nos reflejamos la política Por eso la gente reclama y dice Estoy tan desilusionada Pero señora De nuevo ganó la Vin Junior Entonces ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué caemos en este círculo vicioso? Como el mal este de ¿Cómo era? De Estocolmo Que nos gusta que nos peguen Como que nos gusta lo peor ¿Qué nos pasa? ¿Por qué escogimos siempre El que nos maltrata? ¿Será que ya no estamos acostumbrados a eso? Entonces todo eso lo viví en tres meses Viví mucho bajo nivel educacional En el partido que estuve Muy poco protocolo Muy poco protocolo Vestuario Que son tan importantes Que tú dices Pero da lo mismo No da lo mismo Hay cosas que deben hacerse Según un reglamento Hay cosas que son protocolares Uno no va a un funeral en bikini Bueno, justamente digamos que No sé Parte del estallido social Tenía que ver también Con una queja explícita Con la mala calaña de los políticos Si aquí estábamos Con una aprobación del 3% Los políticos en pleno estallido Es decir Nadie los quería Ahora ¿Cómo llegamos a llegar en clave Cast Boric Y reelegiendo a personajes como la Bill Junior? Vaya que se necesita varios sociólogos Y varios Yo creo que nos falta Nos falta una mirada a sociólogos Yo también quedé en shock Porque pensé que había entendido un poco La línea editorial Como digo yo De mi gente De la gente que estuvo conmigo Yo pensé que íbamos bien Yo no sé Yo sentía como que habíamos hecho tantas cosas Con mi escudero Y que anduvimos repartiendo volantes Fuera de los supermercados Y la gente era como tan amena Yo decía Pucha a lo mejor se está entendiendo Lo que yo quiero En el fondo demostrar Y saqué dos mil puntos Y quedé como Chuta no entendimos nada No sé que otro diputado Candidato diputado Hoy día Se candidateó Y que venía En su espalda O a su haber O como un activo Como ser humano De un país desarrollado Haber estudiado En un país desarrollado Tener las herramientas Que yo adquirí En un país desarrollado Ser profesional Hablar dos idiomas Yo no sé que otro candidato Podía en ese minuto Yo decía competir Con todo lo que yo quería Entregar al país Pero parece que a la gente Eso no le importa Y eso me dolió Yo creo que los ciudadanos Por eso que siempre Cuando hablamos Como del pueblo Que hay que consultarle Al pueblo Como si fuera una cosa Así llena de sabiduría Y uno observa Que el pueblo Bueno, adolece De un sistema educacional Retrógrado Con candidatos Retrógrados O sea, malos candidatos Deshonestos Donde hay engaños Donde hay populismo Donde hay Castas de candidatos Que se van heredando Se van pasando el cargo De uno para otro Y esa parte Me dolió Porque yo pensé Que de verdad Que la gente A la cual yo tenía mi nicho Por el tema De las redes sociales Instagram Que yo converso Todos los días con ellos Y tengo un live Todos los días A las 10 de la noche Entonces yo iba En el fondo visualizando Como me iba en la feria Qué cosas me habían pasado Lo que trabajaba La gente Y de repente Aparece este puntaje Y yo digo Chuta, ¿qué pasó? Y ahí también pasa Que los votos son comprados Me lo contaba mucha gente Ahí a mí me están pagando 10 mil pesos por voto Insólito Habían compromisos también De voto Y lo otro Es que apareció ahora En Facebook Que yo no sé si fue una Facebook News Este tema de que los votos Se llevaban los votos Por aquí, por allá Que las urnas Andaban dando vueltas Por no sé dónde Que andaban unos Votaciones en el suelo Todo eso Como que yo dije Qué sucio esto Yo venía con un cuento Tan distinto Tenía tantas ganas De educar De enseñar De hecho, toda nuestra campaña Con mi Enrique La hicimos Para entregar No para pedir De hecho, yo a ninguna De las personas Que me vio en la feria Yo le pedí el voto Yo nunca le dije Vota por mí Nunca Decía, infórmese Vote por el mejor Trataba de... Entregamos comida En las bollas comunes Hicimos un link Con eco pasaporte Una tremenda Les mando un saludo Chiquillos, qué tremendo proyecto Están haciendo estos cabros De entregar a las poblaciones comida A cambio de reciclaje Mira tú qué lindo Tú le entregas las botellas Las cosas reciclas Y ellos te hacen Una entrega de alimentos Y lo hicimos con Cerro Navia Con Huechuraba Con Chalí Hicimos bollas comunes Y yo le hacía Toda esta situación Para que le pudiéramos entregar la comida Llevamos comida A esas poblaciones Eduqué, enseñé Hice coach Le hice coaching A mucha gente Para que aprendiéramos La educación Todo fue entrega Todo fue entrega Todo fue entrega A mi ciudadanía Que lo adoro Que New Zealand Se quisiera este país Se quisiera este país Sabes que tenemos Tantas cosas en este país Tenemos la geografía envidiable Tenemos recursos humanos Pintores, escritores, poetas Yo he visto gente danzando en la calle Yo me acuerdo que me detenía a grabarlos Oye, tenemos tantas cosas Y mira como está el país Y ahora yo me vuelvo a mi trabajo Parto mañana ya chiquillo Así que si tú quieres viajar a Nueva Zelanda Tienes ganas de aprender inglés Contáctame Yo ya partí fuertemente con mi empresa Mañana parto full Y el lunes y martes ya empiezo a viajar a Por Chile A ver el tema de mi empresa Mira, aquí está Nueva Zelanda Está compuesto por dos islas La isla norte, la isla sur Yo vivo en Oakland Ahí en la ciudad más grande En la isla norte vive casi En la isla sur vive boliche Mira, es el sky tower Que está en una torre más grande De Nueva Zelanda Construida por los seres humanos Arriba hay un restaurante giratorio Donde tú puedes ir a comer A 190 metros Mira, eso es Muruguey Esa playa que pusiste Se llama Muruguey Es una playa Donde está el santuario de gaviotas Lleno de gaviotas Preciosa Ahí ese restaurante chira Tú puedes tirarte en Benji de la torre Puedes caminar por la torre Mira, eso es Mira que maravilloso Muruguey Ahí es una playa Donde van muchos surfistas Mira, esto es muy común En pleno centro está esto En el centro de la ciudad Están los veleros Los yates Porque Oakland Es la ciudad de las velas Se llama Porque sabes tú que cada persona Si tú la divides por la cantidad de botes O de yates Cada uno debiera tener una familia Un yate Porque todo el mundo lo tiene Porque el gobierno financia Que tú te compres un yate Mira Para poder hacer unificación familiar Mira tú Porque a veces las familias Nos vamos separando Porque los niños van siendo teenagers Y se van poniendo adolescentes Entonces nos vamos separando ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la relación de la paternidad? Ay, maravillosa Uno cría a los seres humanos Para que sean independientes No para que dependan de ti Como el sistema de Latinoamérica Tú a él le entregas las herramientas Para que él sea lo más rápido posible Independiente Se vaya rápidamente de ti O sea, mira A mí una vez una profesora Te va a dar un dato Mira ahí están caminando por el Sky Tower Eso lo hacemos con mi alumno Mira, eso es Kelly Talton Ese es el museo de Oakland Yo todos mis programas Es Sponsonby ¿Viste Sponsonby? Es precioso Es un país maravilloso Mira que cosa más linda Porque sigue siendo clásicamente England Pero mira Tú tienes esas playas A 10 minutos de la ciudad En pleno centro está esa playa Mira, eso está en pleno centro La bahía Y te vas en esos ferry Cuando quieres irte de un lugar a otro Mira que hermoso el país Devonport Que cosa más linda Y yo a mis alumnos Los llevo a un tour Por todos estos lugares Y además de eso Lo incluyo Hobbiton y Rotoruba Que ahí donde están los Mauri Que son tremendamente valorados En Nueva Zelanda O ahí tenía otro tema también Que en Chile no lo tenemos Entonces, yo con todo este tema Que venía Que soy una mujer Que llevo 14 años en la educación Que trabajo fuertemente El tema migratorio Que aquí lo encuentro Que es un desastre Yo sería Ministra de Migratoria Por favor, si existe Contráteme por favor Porque yo Ay, cómo me gustaría trabajar En este país En el tema migratorio Uff, me peino con ese tema Yo trabajo fuertemente La parte migratoria De Nueva Zelanda Entonces, me manejo fuertemente Como son las leyes allá Mira, este es un país Que está rodeado Tú ves, mira De árboles Mucha vegetación Muy selvático Muy selvático No hay un espacio Donde no haya Si es cemento Si es cemento O planta No tenemos espacios Así como Sin nada Como hay aquí Mira, es un poco parecido A la litoral central Recordando las proporciones Pero el mar Es como bastante parecido Algo Algo de ahí tiene Bueno, la gente Quiere igual un poco Pensar eso Yo que llevo viajando Tantos años Yo creo que no Yo creo que no tenemos Un poco geográficamente Incluso no somos iguales Porque tenemos Diferente también clima La gente en Nueva Zelanda Es una gente Muy educada Muy amable Muy afable También Son Así como tú nos verías Son aspectos culturales Que aquí el chileno Como que no pesca mucho La cultura Porque todo es política Y economía En Chile Todo es política Y economía Nosotros tenemos Un país maravilloso Nosotros, pues mira Ahí está el museo de Oakland Nosotros tenemos Un país maravilloso Chile se merece Unos buenos gobernantes Yo La verdad que con todo esto Que aprendí Con todo esto Que la gente está viendo Yo lo vivo constantemente Llevo 14 años trabajando En el área de educación Firmemente Entonces puedo hacer Esta comparación de Chile Y nos silan En el área educacional Nos falta una vida Hoy día nosotros Nos formamos individuos Íntegros Íntegros Que puedan servir al país Porque le enseñamos La mitocondria La covadonga La derivada Pero le enseñamos herramientas Para que este ser humano Pueda independizarse Por ejemplo Hubo una pandemia tremenda Ahora Y mucha gente Perdió su trabajo Y quiso hacer Una microempresa Una pyme Y muchos quebraron Porque no tienen Educación financiera Entonces ya le truncaste Un sueño Se la está haciendo difícil La persona se frustra Se endeuda Por un sueño No cumplido Que era tan simple Como que los niños Estuvieran Desde sexto básico A cuarto medio Por ejemplo Finanza Mi hija tiene más Finanza en su vida Que yo como ingeniero Comercial Acaba de ganar El premio Mi hija Número uno Que también lo subí Del concurso Que se hizo A través de todos Los colegios De Oakland Mi hija sacó El primer lugar Lleva dos empresas Esa es su haber Que tiene 17 años Entonces esa niñita Cuando salga No le da miedo El crédito No le da miedo Fracasar Uy qué pasa No porque se maneja Perfectamente Porque tiene la herramienta Entonces eso hace Que ella Se despegue Más rápido de mí Que lleve Su propia finanza Y se vaya De la casa A los 18 años Y además Sea un individuo Íntegro Que pueda aportar Al país Porque además De que una persona Ellos la preparan En la parte Educación Que tú tienes Que tener Alguna herramienta Te preparan Emocionalmente Desde kinder Que tienen Educación emocional Inteligencia emocional Desde kinder Tenemos Finanza Educación cívica Educación Física Todos los días Acá la educación Ha quedado En la época Del medioevo Sin ninguna Intención De innovar Sin ninguna Intención clara De preparar Los individuos Para el mundo real Claro Debiéramos tener Educación financiera Educación cívica Una serie De cosas útiles Yo te voy a poner Un ejemplo Yo trabajo con niños Yo traigo 40 niños De una en la gira 50 niños De tercero Cuarto medio Yo les pido Por ejemplo Que vayan a hacer Un depósito No saben No saben Usar una tarjeta De crédito Con suerte Algunos saben Hacer su cama La mayoría no Porque la mayoría Tienen anas Entonces si tú lo piensas Para los ojos De New Zealand Él es una persona Atrofiada Inepta Es una persona Que no sirve Que hago con este ser humano Si no sabe hacer una cama No sabe resolver No sabe cocinar No sabe cocinar Por ejemplo A los niños Desde kinder Toda la época De colegio Tienen cocina Desde los 5 años Desde los 5 años Ellos le enseñan A cocinar ¿Entiendes? Para que cuando la mamá No esté O tú estés enferma Porque nosotros No tenemos allá Servicios domésticos O una abuela O una hermana Yo no tengo a nadie En mi caso personal allá Y yo me enfermo Este ser humano Chiquitito va a poder Ir al refrigerador Abrir una Un freezer Hacerse una leche Con cereal ¿Me entiendes? Tú le empiezas a entregar Herramientas Para que él sea autónomo En cambio aquí Pareciera que nosotros Los queremos tener Todo el rato No queremos que aprenda Le ponemos el chalequito Le ponemos los zapatitos ¿Me entiendes? Porque queremos Cuidarlos de no sé qué Del mundo Siendo que el mundo Es difícil Allá los niños Van con Mira te voy a contar Van al colegio Con ropa de calle Y tú de repente Ves los niñitos Con los zapatos cambiados Es súper común Y yo le decía a la mamá Mira tiene los zapatos cambiados Le duelen los pies Le dije yo a una gringa Y me dice Bueno cuando le duela Se los va a cambiar ¿Entiendes? El pensamiento es como La mamá se los podría Poder haber puesto Al derecho Aprende a resolver Sus dificultades Aprende a resolverte Que te duelen los pies Entonces se los va a cambiar Solo me dijo Pao Si es obvio O vienen al colegio Por ejemplo Así desnudita Y tienen frío Y le digo ¿Y su chalequito? No, no se lo puso Mañana se lo va a poner Porque vas a ver Que hace frío Te das cuenta Cómo los van educando De otra forma Nosotros lo abrigamos Que el chaleco Que la mamadera Es una sobreprotección Que finalmente atrofia 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 Entonces ellos le llaman allá Me dicen a mí ¿Tú quieres crear un hijo Que sea capaz De desenvolverse O un niño inepto? Y uno al tiro Y uno dice Chuta, no Yo quiero que el niño Pueda resolver Mira, en los colegios Tienen clase de finanza Por ejemplo De viaje Le pasa el colegio Cierta cantidad de dinero Y te dice Ok, viaja por el mundo Tienes este presupuesto ¿Cómo lo vas a hacer? Son ramos Entonces el niño Cuando ya quiere viajar Con su amigo Sabe cuándo vale un ticket De avión A los 16 años Viajan solo Mi hijo se fue a Corea A los 12 Y a los 13 Lo mandé a Japón Él habla cuatro idiomas ¿Entienden? Entonces cuando me dicen Paola, queremos cambiar Comparar un Boric Con una Jacinda Arden No puedes Porque Jacinda Arden Ya hablaba cuatro idiomas Cuando iba en sexto Jacinda Arden Ya hacía Su viaje por el mundo Imagínate que Mi hijo se fueron a ir Todos juntos A una casa A los 18 años Un día Y ellos pagan todo Y ellos saben Cuánto vale la renta Cuando tienen que pagar Por luz, por agua Ellos trabajan Y van a la universidad Y ellos ven Cómo se lo arreglan Es completamente distinto Y tú me vas a decir Que Jacinda Arden Es lo mismo que Boric No, no Ni mal ejemplo Comparar a la gente Ni nada de eso Pero a mí me dijeron eso Pero si da cuenta Bueno, claro Uno puede comparar Cualquier rosa Con cualquier cosa Pero lo que desnuda Es que acá Tenemos un nivel De educación Que no prepara Ni para el mundo real Ni para el mundo irreal Que se vive acá Porque no se adapta Ni aquí Menos en el mundo Tampoco Imagínate estos niñitos Cuando me los mandan Nueva Zelanda A veces van por 10 días Y la mamá llora 10 días Aquí en Chile Porque lo extraña Inteligencia emocional Ahí hay un tema Que no se ha trabajado La dependencia Porque genera niños Que dependen emocionalmente De la madre La madre depende del niño La mamá llorando 10 días Porque el niño se fue 10 días a Nueva Zelanda Entonces yo me quedo Chuta que nos falta Entonces yo con todo esto Que traía Con todo este conocimiento El know-how Que tengo yo Como una mujer Que trabaja directamente Con alumnos Que trabajo Con las clases sociales De mi país Que ve Constante Continuamente Niñitos De por ejemplo De alto auspicio Del sur Que los saco De estas escuelitas Porque quiero que tenga Una visión distinta Yo cuando llegué a Chile Pensé que la gente Veía eso Entonces le decía A mi gente Si ya ganamos Como no voy a ganar Si obviamente Las competencias Que yo tengo No hay otro diputado Que me pueda No sé Competir ¿Entiendes tú? Además tenía el tema social Tenía el tema De que estaba dejando Todo New Zealand Por venir a ayudar a mi país Y saqué 2000 puntos No hubo percepción De valor No logró percibirse Que eso tenía un valor Yo creo que eso hubiese pasado Y ahí uno dice Al tiro Guau Quiero eso Porque quiero que mi país Este mejor Quiero esa pieza Que nos falta Para poder apalancar Esta política Que nos falta Que es curioso Que también uno Leyendo como La minoría de caste Uno diría No, pero es que aquí No hay intención de cambio O sea Si la parada de caste Es la conservación Y casi el retroceso O sea Cuando uno dice No, pues compadre Vamos para adelante Abramos el mundo Abramos la cabeza Veamos cómo está el mundo Y nos volvemos A casi Colonia de dignidad O sea Imagínate el tema De la no aprobación Del aborto El tema del LGBT Como que no Yo ahí dije Hoy estamos años luz Porque en New Zealand Ya eso no es tema De hecho Las niñas pueden abortar Desde los 16 años Sin consentimiento A su padre O sea Ella puede salir Del colegio Y ir a abortar Y no digo Que eso esté bien Y que vayan Todas las niñas a hacerlo Pero son leyes Es que deben proteger A esa niña Y no como aquí Que la niña Hace lo mismo Pero se me desangra En una población No sé si tú sabes O sea Todos los días Se me desangra Una niñita En la población Y las leyes Para ellas no existen Entonces todo eso Yo lo hablaba Y decía Estoy segura Que mi gente Lo va a entender Que Paola Tiene 14 años Es profesional Soy la directora De una empresa multinacional Que la tengo en Inglaterra Australia New Zealand Y ahora estoy abriendo Canadá y Irlanda Ya le dije Yo estamos listos Más encima Mi tema vocacional Ayudemos a la gente Hagamos hartas cosas sociales Hoyas comunes Que es lo que a mí Me apasiona en el fondo Yo podría trabajar gratis Incluso cuando yo lo hice La constituyente Yo doné mi salario Y la gente lo sabía Que si yo ganaba Yo no quería ese sueldo Porque era una honra Para mí trabajar Para la Chile Y en esta pasada Igual le dije Pero imagínate Está un poco el salario Que hagamos cosas Para que ese salario Agame una fundación Quiero agradecer A cada uno De nuestros auspiciadores Que hacen posible Este programa Y de su independencia Y que podamos hablar Temas interesantes Clínica Nueva Costanera Cuidamos de ti Y de los tuyos Visítanos en www.clinicanuevacostanera.cl Clínicas Clínicas Nueva Costanera O llama al Más 569 945 02 326 Nutriología Endoscopía Pellet Antialcohol Dermatología Cirugías gástricas Balón gástrico Un sinfín de especialidades En Clínica Nueva Costanera Manuel Montt 427 427 Piso 7 Ahí lo esperan Y muchas gracias Clínicas Nueva Costanera Por estar aquí con nosotros Ayudando a un periodismo Independiente Llegó el momento De agradecer A nuestros auspiciadores Que hicieron que este mes Tuviésemos el éxito Que hemos tenido Es por eso que Productos de calidad Al mejor precio Compra inteligente La higiene Más cerca de tu casa Ya que los productos Regio No solo los encuentras En el retail Sino que En tu almacén Regalón del barrio Muchas gracias Regio Por estar con nosotros Soy Paula Te quiero proponer Un juego Un juego pequeño Muy sencillo Ya Nosotros Yo te voy a proponer Unos personajes En la pantalla Y tú me dices Cuáles son tus impresiones Al respecto Ya Con toda la honestidad Que te caracteriza Ya El que está ahí Vamos con el primero Vamos con el primero Ah no Pero cómo me hacen esto Ya Pero esto es una maldad No cero posibilidad Yo creo que este ser humano Del planeta Tierra Ha sido el peor presidente Que hemos tenido Una vergüenza Me da Tenerlo desde afuera ¿Cómo se ve de afuera La gente que te dice hoy Cobarde Cobarde Pésima gestión Cómo es posible Que se le haya levantado Todo el país Y él no sale a hablar A llegar a un acuerdo Cómo él permite Que su gente Me sea allá Se llegue a destruir Su propio País Si este caballero No salga a tener Algún tipo de conversación La nota del cero al siete ¿Qué nota de...? Un cero Un cero Ojalá que no repita Porque ella repitió dos veces Y no repite el pulso Un cero yo lo habría condenado Hay que expulsarlo Esa condena Que se le hizo comiso ciego Yo lo habría condenado Yo se hubiera estado En el congreso Y yo levanto mi mano Y le digo No, yo pruebo Que lo condenen Al tiro Vamos con el siguiente Con la siguiente provocación A ver qué me pasa Con esta mujer Me pasa que Me encanta Yo estoy muy de acuerdo Con la nueva constitución Yo espero Que salga pronto Yo creo que sí o sí Va a ser mejor Que la que tenemos Porque Sí, por supuesto 150 personas Es mucho mejor Que cuatro personas Que le hicieron Yo creo que sí o sí Tenemos que seguir poniéndole Positivismo A nuestra A nuestra Nueva constitución Ella me parece Una mujer que Es una líder La admiro muchísimo Creo que ha tenido Desaciertos Sí Pero yo la admiro mucho Le pongo un cinco Ya Es bueno Dentro de todo No, me gusta A mí me gusta Que se defiendan Los derechos De nuestro pueblo originario Yo estoy a favor de eso Ella lo está haciendo En la medida De los conocimientos Que tiene Pero bueno Yo la respeto Vamos con el último Personaje Y que está ahí sentado No, ese personaje Lo tenemos ahí En cuarentena Ah, no Pero qué pasa Pero por qué Es la maldad allá Yo no sé Quién está tirando ahí No, yo creo que estos chiquillos Me quieren perjudicar No, un cero Al tiro, un cero Yo no voto por él Nunca he estado con él Tendríamos, perdón Tendríamos que tirar a Boris También para que no sea Un cero también Bueno, a este le voy a poner Un cero No me gusta nada Nada, cero Yo nunca habría votado por él Nunca he votado por él Y nunca voy a votar por él Cero No sé si ha llegado Cómo se ve de allá Acá No, un poco como un nace Una persona No, allá no podría gobernar el poste Imagínate Se le tiraría encima A toda la gente No, él no podría estar En Nueva Zelanda No lo aceptaríamos Bueno, para que sea Equilibrado A ver, equilibrado Un cero No, este me da más pena Que el otro ¿En qué sentido pena? ¿Por qué? Porque no puede ser Que este jovencito Se esté tirando presidente De la república A mí me parece mucho más insólito Yo, mira Si hubiese tenido que escoger La izquierda o la derecha Yo soy más de izquierda De todas maneras Pero yo habría votado por la izquierda Si hubiera tenido un buen líder Yo creo que la izquierda Se equivocó con el líder Yo creo que la izquierda Quiere gobernar Y puede que lo haga bien Pero el líder Que lo representa Es lo que a mí no me gusta Yo creo que este joven No debiera estar Donde Bueno, la gente malvada Que está atrás de los controles Tiene el último Yo no sé ¿Qué es esto? Ay, lo hicieron a propósito ¿Cierto? Esto lo hicieron a propósito Salió de senador Este es Mañalich, ¿cierto? No estoy mirando mal Enrique Párez Ah, yo pensé que era el Mañalich No, este Me gusta Me gusta este caballero Le voy a poner un 6 Ah, el mejor rankeado El mejor rankeado Me gusta por hartas cosas Me gusta porque Me encanta como hicieron El tema de la vacunación Dedito para arriba para ti Me gusta porque llegué al aeropuerto Y estaba todo organizado Con ese tema Dedito para arriba Me gustó que hayan vacunado rápidamente A toda la población Y gracias a eso Nueva Zelanda Va a poder recibir a los chilenos ¿Y cómo va allá? Allá Nueva Zelanda También están tan vacunados Como acá Están recién empezando Pero han contenido la pandemia Por otras vías que no han sido las vacunas Bueno, la Yacinta lo que decidió Fue cerrar New Zealand Para proteger al país Y no quiso poner vacunas Hasta ver cómo funcionaba Primero afuera ¿Te la están poniendo ahora o no? Yo me vine con las dos vacunas En julio comenzaron Allá Y la tercera ¿Qué tipo de vacunas allá? Pfizer Sí, nosotros tenemos solo Pfizer Y anduvimos bien Ella esperó todo esto Por el tema también Del costo que significaba La vacuna Espero que los chilenos Mutábamos en alguna cosa rara Yo creo que una puede ser esa Y lo otro fue el tema económico Porque él también tuvo que apalancar Económicamente el país Porque nos encerró a todos No como ustedes Que se encerraron un poco Y a veces un poco sí Y un poco no Pero me gustó Que ustedes hayan vacunado Porque gracias a las vacunas Que tienen hoy día Ustedes podrían viajar en abril Porque en abril van a poder entrar Aquellas personas que cumplan Con la vacunación que New Zealand exige Pero también tendrían que pagar Un millón ochocientos para el hotel Eso es lo que están viendo Eso es lo que están evaluando Porque en un principio sí Todos deberían pagar Un millón ochocientos para poder entrar Porque tienen que hacer la cuarentena Bueno, ahí ya Nos estaremos quedando aquí Bueno, por eso se llama Que el país es exclusivo Porque quiere cuidar a su gente Los que van a entrar Van a ser muy vigilados Por eso la gente dice Ay, mañana voy a New Zealand Pao Primero hay que tratar de entrar Hay que merecerse Lo parece Hay que merecerse Y en un país desarrollado Con el estándar de vida Que tiene Nueva Zelanda La forma que nos protegió En la parte de la pandemia Nada que decir Fue la mujer más aplaudida A nivel mundial Jacinda Arden Organizó perfectamente La economía de su país Para que no tuviéramos Problemas económicos también Entre medio Apalancó fuertemente A los microempresarios A los que teníamos Empresas de turismo Como nosotros La verdad que no No hemos tenido nunca Un problema económico Yo me quejaría de De malas Si tuviera que hacerlo Y además el país Se controló muy bien Estuvimos un año Sin mascarilla Y sin vacuna Podemos hacer un programa Estaban los 6 o 7 candidatos Que pésimas alternativas Nos han planteado Y llegamos Una de las mujeres más Aplaudidas mundialmente Una mujer muy joven Ella llegó a ser la presidenta De Nueva Zelanda Como una mujer Una de las más joven del mundo Lo ha hecho excelente Salió reelegida Es una mujer muy carismática Tiene un carácter muy fuerte Yo la admiro profundamente A mí me gustaría ser como ella Porque es muy carismática Pero toma decisiones Muy radicales Ella cuando toma una decisión No hay quien Le dé vuelta atrás La decisión que ella toma Pero es muy cercana Muy de tocar Va a los colegios Educa a los niños Hace sus lives Aquí como que el presidente Es como un principito Es como que una Es como un ídolo Claro Como que nadie lo puede tocar Ella viaja en avión normal Ella no va en primera clase Ella siempre cuenta eso Ella va a comprar al líder Aquí como un líder Ella es muy humana Muy persona Así en el fondo Somos todos iguales Con la diferencia Que nosotros como ciudadanos La respetamos Que yo creo que Si acá pasara eso Y el presidente va al supermercado ¿No? Yo creo No sé si estaría tan segura De que nosotros respetáramos A esa autoridad Lo que me pasó por ejemplo Con esta señora La Pamela Giles Cuando le hacen una pregunta Y ella agarabato Insulta al presidente De la república A mí eso me pareció Yo quedé en shock Porque yo no estoy de acuerdo Con el presidente de la república Yo lo encuentro cero Que lo ha hecho pésimo Pero no por eso Yo me atrevería A insultarlo A agarabatearlo Son todos síntomas De la degeneración política En la que estamos cayendo De que era mala Ahora estamos dando luces Yo creo que estamos En la peor etapa De la política Hoy día A ver a un señor Vestido con un Paragua Un Florcita Motuba Comiendo huevos cocillos Otra que baila Tenemos un Moreira Que se para Porque le importa Cinco lo que esté diciendo El presidente del Senado Yo no encuentro Una falta de respeto Pero yo te digo Que yo quedo impresionada Oye Pau Ya se nos va acabando El tiempo Pucha ya Entonces quería Entonces quería darte Un minutitos Para despedirte Bueno me quiero despedir Y cuando llegas A Nueva Zelanda ¿A qué llegas? Yo llego a trabajar Llego a tomarme mi chai latte Que es lo que más extraño Llego a trabajar A mi empresa Que la formé Hace 14 años Con 2 mil pesos chilenos Y un computador Que recogí En la calle De Nueva Zelanda Así comenzó mi empresa Hoy día ya tengo Cuatro países En los que estoy trabajando No tengo socios Soy la única dueña Y directora Así que si tú quieres Emprender Y no sabes cómo Yo tengo una página Donde ayudo A todos los emprendedores Chilenos En forma gratuita En todas las áreas Que corresponden ¿Cómo se llama esa página? Se llama Aprendiendo a emprender By PW By Paola Walker Tú lo puedes buscar Ahí en mi Instagram Yo asesoro En forma gratuita A todos los emprendedores Y subo su producto En mis redes En forma gratuita también Para poder potenciarnos Los unos a los otros Como pasa en New Zealand Que es la economía circular Lamento profundamente Chiquillo En el fondo de mi alma Me dolió Debo decírselo A todos los que me siguen Me dolió profundamente Que no me hayan querido Como disfrutada de Chile Agradezco profundamente A las 2.266 personas Que creyeron en mí Chiquillos Gracias De verdad Los quiero mucho Pero me voy con ese dolorcito En mi corazón Y esperando Que en cuatro años más Mi Chile Entienda Se eduque Y salgamos de esto Porque son cuatro años Chiquillos Que van a ser bien difíciles Para mi país Así es bueno Agradecerte Tu visita Lamentablemente Contigo También Que tus expectativas No se hayan cumplido Pero también Se nota Que tienes Estas tispesas Que vuelven rápido Tu rostro Y que ya Vas a seguir Con tus temas Y desearte Lo mejor En tus empresas Y emprendimientos Y seguir Y seguir mandando señales De allá De por donde Más o menos Va la cosa Para los que Lo quieran En ese camino Bueno Y los que quieran Seguir contactado Conmigo Yo la página De Instagram La voy a continuar Había pensado Cerrarla Porque tenía Mucha pena Pero Después Se me acercó Una persona Me dijo Pao Sigue educando Sigue enseñando Sigue transmitiendo Hay mucha gente Que te quiere escuchar Así que eso Muchas gracias Por la invitación Y espero Nos volvamos a ver Sí Cualquier día Hacemos un contacto Zoom Ahí a la distancia Sí A New Zealand Así que ya estaremos Con Paola nuevamente Agradecer su Su sintonía Fue un capítulo Bien de Popurrí De cosas Pero bien entretenido También tuvimos Fotos Personajes Ranking Tuvimos a Afi También con nosotros Un saludo Para Afi También Ya vamos a tener Más artistas También vamos a empezar A más gente Muchísimas gracias Paola Muchísimas gracias Por su sintonía Y a educarse Si quiere llegar A ser Nueva Zelanda Transformese por dentro Y el mundo se transformará Con usted Buenas noches a todos